Muy buenas mi querida y hermosa gente culé, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo video aquí en el canal de FlepeFootballFem. Vamos a hablar de las 23 jugadoras candidatas a integrar el mejor once de FIFA FIFA Pro del año 2023. Hablaremos un poquito del premio de Fridolina Rolfo, que recién me acabo de enterar que se ganó. Y si nos queda tiempo, un poquito también de las entrevistas que estuvo dando Carolina Graham Hansen. Vamos ya mismo con todo. Bueno gente hermosa, empezamos rapidito con el tema de las 23 candidatas a integrar el mejor once del año. Esto salió hace unas horitas nada más, ya se conocen las 23 jugadoras que como les cuento integrarían el mejor once del año según la FIFA y FIFA Pro. Las candidatas son las siguientes, Mackenzie Arnold, Mary Erbs, Nair, las defensoras son Lucy Bronze, Olga Carmona, Alex Ringwood, Amanda Illestad, Ashley Lorenz, Mappy León, Irene Paredes. En el centro del campo las candidatas son Aitana Bonmaty, Claudia Pina, Fridolina Rolfo, Georgia Stenway, El Atún y Kira Walsh. Y las delanteras son Jenny Hermoso, Lauren James, Sam Kerr, Alex Morgan, Salma Parayuelo, Alexandra Popp y Alesia Russo. Bueno, ¿por dónde empezar? Vamos a empezar por las arqueras. Primero tres arquerasas, las tres se han lucido muchísimo en el Mundial, Nair, Erbs y Mackenzie Arnold. La verdad tres arquerasas, pero me llama la atención que no esté por ejemplo Catacol, campeona del Mundial, con España. Entiendo que quizás tenga que ver con que los tres primeros partidos, si más no recuerdo, los atajó Misa hasta el partido con Japón inclusive. O sea que quizás eso tiene algo que ver. Tampoco está Paños, arquerasa que ganó la Champions con el Barça, ganamos la Champions con Paños allí como arquera titular. Pero de todas maneras Arnold, Erbs y Nair son tres arquerasas. Aunque sí lo pienso, más allá de que Cata quizás no jugó tantos partidos, porque hubo los primeros que los jugó Misa. Pero, salvo Erbs, Nair y Arnold, tampoco jugaron tantos partidos porque no llegaron a la final. Pero bueno, tema arqueras por ahí. Las defensoras, bien, bien, no voy a agregar más nada. Acá me parece perfecto. Está Mappy, está Irene, está Lucy, me falta Ona Batje, me falta Ona Batje. Y centrocampistas, nótese que Rolfo figura como centrocampista, una cosa bastante extraña. Falta Patri, que no esté Patri allí, me parece una locura. Y en las delanteras me resulta también bastante tremendo que no esté Hansen y que no esté Mariona. De todas maneras, el 11 lo vamos a saber el 15 de enero en la gala del The Best. Es decir, ¿quién de estas 23 integran el 11? Eso lo sabremos como les cuento el 15 de enero en la gala del The Best. Entre otras cosas, también ese día nos enteraremos quién queda como mejor arquera, quién queda como mejor entrenador. Tenemos finalista al Jona, ahí quién gana el premio The Best, la mejor jugadora, etc. En Clave Cule tenemos 8 jugadoras del Barça nominadas. De hecho, había un tuit del Barça que ponía que somos el club con más candidatas. Las 8 del Barça son Mappy, Irene, Lucy, Rolfo, Aitana, Walsh, Pina y Salma. Como les digo, me llamó la atención que esté Pina, me parece genial porque la verdad es tremenda jugadora. Nótese que no está linda Caicedo, que es una cosa bastante curiosa porque venía apareciendo en todo ranking habido y por haber, en todos premios, en todos lados. Aquí no aparece Caicedo, cosa curiosa, como les digo, también la Fridonetta figurando como centrocampista. O sea, si fuera de extremo podría estar bien porque la verdad es que en Suecia juega como delantera. Pero bueno, justo de interior nunca la vi jugar. Y bueno, como les decía, no está caro. Me parece una locura que no esté tampoco Ona Batje, Patri, Mariona. En clave España, digamos de la España que fue al mundial de las que ganaron la Copa del Mundo, están 5 que son Olga Carmona, Irene Paredes, Aitana Bonmatis, Jenny Hermoso y Salma Parayuelo. Veremos cómo queda conformado el 11. Si quieren después hacemos en directo, armamos nuestro 11 basándonos en esas 23 candidatas. De momento habrá que esperar hasta el 15 de enero para enterarnos. Hablando justamente de nuestra querida Fridolina Rolfo, que hoy nos despertamos con la noticia de que ya está corriendo, se está recuperando Rolfo. Se ganó el premio a mejor delantera del año 2023, premios de Suecia. Hay un videíto donde agradece, pero la verdad es que no entiendo sueco, así que... No entendí nada de lo que dijo. Lo cierto es que parece ser que la televisión sueca se encargará de repasar el año del deporte sueco y harán las premiaciones pertinentes el 4 de enero a las 20 horas de Suecia. Felicitaciones a nuestra queridísima Fridoneta. Que por cierto, como les digo, en Suecia juega de extremo, en el Barça juega de lateral, en el candidatas al 11 de la FIFA FIFA Pro la pusieron como centrocampista, o sea que falta nada más que alguien la asocie a la posición de portera y ya estaría. Nos queda un ratito para hablar de Bárbara Banda, elegida la mejor goleadora internacional de este año por este ranking de la IFFHS. Así que mis felicitaciones a Bárbara Banda y vamos a ver el ranking rápidamente. Está interesante el ranking de las goleadoras a nivel internacional, es decir, en competencias internacionales. Como les decía, Bárbara Banda con 15 goles, todos ellos lo marcó con la selección de Zambia. Salma tiene un total de 14 goles, nada mal. Mira Kerr, Kerr ahí cerrando el podio con 13 goles. Chawinga 12, Kundananshi 12, Dumornay 11, Alexandra Pop 11, Berenstein 10. Ester González 9, ojo al pico con Ester González. Kiana Palacios 9, Wang Shuang 9, etcétera, etcétera. Y en el puesto número 15, Aitana Bonmatti. Y bueno, interesantísimo el ranking de los goles en competencias internacionales. Esto es ranking de la IFFHS que nos está dejando mucha, pero mucha data. Aprovecho también para contarles que Hansen estuvo dando entrevistas a diferentes medios. Yo las que vi son la que publicó el Sportiu, la que publicó también Diario Sport con la firma de Mariaticas, y también la entrevista de Ángel Pérez que se publicó en Mundo Deportivo. Muy bonitas las entrevistas a Hansen. Voy a destacar lo que dijo acerca de la salida de Jonathan Giraldes. Dijo lo siguiente, él ha estado aquí todos los años desde que llegué. Tenemos muy buena relación, he aprendido mucho de él. El equipo ha mejorado mucho en las últimas temporadas gracias a él y a su cuerpo técnico. Formamos un gran equipo y le vamos a echar de menos, pero también esperamos que tenga mucha suerte allí donde vaya. Le deseamos lo mejor. La noticia de que no iba a continuar fue un poco shock, pero son cosas que pasan y me alegro por él, por su nueva oportunidad. Muy bonitas las palabras de Caro respecto de Jonathan Giraldes. Y en cuanto a si es difícil gestionar las expectativas, dijo, cada pretemporada pienso que tenemos que prepararnos bien para ser mejores. Los otros equipos cada vez lo hacen más porque quieren ganarnos más y más para romper esta buena racha que llevamos. Noto que dentro del equipo todas pensamos así, en grande. Algo que es clave para que cada año podamos subir el nivel. Y acerca de si son conscientes de lo que están haciendo, Caro respondió, lo soy, sé que no es normal y tenemos que disfrutar del momento. Parece fácil, pero si estamos logrando todo esto es porque cada persona, tanto jugadoras como staff, se toman su trabajo muy en serio y tratan de ayudar a las otras para ser mejores cada día. Muchas veces los entrenamientos parecen una guerra porque cada uno da todo para ser mejor, para competir, para ganarse un puesto o para disfrutar. Muy bonitas palabras de Caroline Graham Hansen para Diario Sport. En este caso, gente bella, no olviden dejarse poderoso like, suscribirse si todavía no lo hicieron. Y déjenme en la caja de comentarios qué piensan de todo esto, sobre todo de las 23 candidatas a integrar el mejor 11 del año 2023. Les mando un abrazo enorme, chau chau.